Muy buenas noches y feliz sábado. Bueno, espero que estéis pasando un fin de semana genial. Alerta para holders. Alerta para holders, ahora vamos a ver qué. Si eres holder, hay herramientas para utilizar y aprender a detectar suelos, techos. Ya hablaremos más adelante de eso, pero ándate al oro, que lo que te estoy diciendo no es ninguna gilipollez de las que a veces digo. Que reconozca que algunas veces las digo. En fin, decía Marie Curie que dejamos de temer a aquello que hemos aprendido a entender. Y efectivamente, cuando tú controlas y entiendes algo y aprendes sobre ese algo, tus temores suelen ser menores. Porque solemos, muchas veces, incluso por desgracia, despreciar lo que tememos. Entonces, si desconozco algo, le tengo miedo. Si le tengo miedo, lo desprecio. Y eso es algo genérico de la raza humana, porque somos unnormales. Es en general, y con perdón hacia los unnormales. Pero es una forma de expresión que no quiero decir cosas raras, que la gente interpreta mal. Pero somos muy tontos. Somos muy, 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 muy tontos. Entonces, es lo que suele pasar. Sí, sí, tú también. No piensas que no. Todos. En algún momento lo hemos sido. Bien. Atentos a las novedades que van a venir. Hay mucha gente que sé que estáis esperando a que haga alguna oferta sobre el plan formativo. Y ya os digo, es que no hay oferta que os valga. Ahora bien, sí que va a haber dentro de poco un webinar especial en el cual os voy a informar de las cosas nuevas. Os voy a informar de un pedazo de bomba que hasta los alumnos antiguos me van a matar. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Si buscas ofertas, no es tu sitio, ¿vale? Vete a otro sitio. Si buscas valor y que te aporte más todavía, vas a flipar. Porque de lo que lloras, vas a tener de sobra. De lo que lloras, vas a tener de sobra. En fin. Venga, chicos. No me enrollo más. ¡Comenzamos! Bueno, pues además hoy he tenido una visita muy singular. La visita de Alex, de No Charge. Y la verdad es que ha sido genial. Hemos estado ahí comiendo un poquito. Que no veas, ahora que estamos en Petit Comité, no veas cómo come el bicho. La verdad es que nos hemos puesto bien. Nos hemos puesto finito de Córdoba. Y bueno, pues intercambiando cosas, intercambiando ideas. Viendo qué podemos hacer para mejorar nosotros mismos y cómo mejorar la comunidad. Bueno, creo que vamos dando pequeños pasitos. Sobre todo a los que más os interese, a todos vosotros. Porque nosotros eso ya lo tenemos. ¿Vale? Bien, dicho esto, el CEO de Sentiment explica por qué los holders de Bitcoin deben ser cautos. Y habla un poquito de los sentimientos que suele haber después del halving. Que se la puede bajar, que se la puede subir. Hay gente que... Los holders que les entra un momento de miedo, de pánico y venden. Bueno, holders, a ver. Gente que lleva guardando... Si consideran holders, si a lo mejor llevan tres meses guardando un trocín de Bitcoin. Que no digo que no, porque cuesta mucho esfuerzo. Y todo esto es... Al final es no soltar. Es no soltar. Pero sobre todo es aprender a detectar esos suelos y esos techos de Bitcoin. Cosas que podemos hacer con NodeCharts. Evidentemente, sabiendo lo que hacemos y lo que hacemos. Y con Signals lo tenemos muy, muy claro. Ya iremos viendo y ya hablaremos a ver si la semana que viene podemos hacer con Alix un vídeo. En el cual, sobre todo a la gente más nueva, ver las novedades que hay para los más viejos o más antiguos. Y oye, de momento el índex ha bajado a 80. Eso está bastante bien. Empieza a ser otra vez bonito. Porque había subido un poquito más de la cuenta. Y esto es algo normal. Muchos de los indicadores han caído. Donde más o menos debería empezar a caer. El de precio realizado no es preocupante. Porque todavía puede subir bastante más. No hay ningún problema. Pero bueno, sí está bien que los indicadores en general hayan vuelto un poquitito a la normalidad. Si quieres saber más sobre el análisis on-chain. En breve haremos algo muy majo. Y algo básico para que todos los nuevos también aprendáis. Y sepáis qué provecho podéis sacar. Y algo y una sorpresa muy buena para los más antiguos. Que ya tenéis cierta formación que viene muy potente. Bueno, en el mercado tenemos aquí al USDT. Llegando a un techo. Bueno, está interesante. Por cierto, hay una noticia que está interesante. Que es esta, la de informe. Para un nuevo fondo de mil millones de Pantera Capital. Y creo que es... Os invito, ¿vale? Os voy a dejar por ahí el link de la página. Porque creo que es un fondo que puede ser bastante interesante. No es que os deje este link. Os dejo el link de aquí de Pantera. ¿Vale? Para que, por si os suena de algo o no suena de algo. Aquí veis los fondos. El FON2.5 es el que tenéis que ver. En el portfolio de Pantera Capital. Por si alguno no lo conoce. ¿Ale? Que dice Pantera. Que nombre más raro. Porque somos así de un poquito, como he dicho al principio, ¿no? De tontos. Pues 0x, 1 inch, Abra, Akaya, Alchemy, Amber, Amplefort, Anchor, Ankr. Yo que sé. A lo mejor suele algún árbitrum. Quizás os suene. Arcade, Aideus, Lottery, BACT. El primer fondo de criptomonedas que hubo, que existió. Bitcloud, Bitso, Bitstamp, Blockfolio, Bloom, Printrass, Brave. O sea, Celer. Estamos todavía en la C, ¿vale? Circle de los sitios CIVIC, Coinbase. No sé. Quizás os suene alguno de alguno. Lo sé. Cosmos. Si os suena bien. Si no suena, ya lo siento. Es que estáis totalmente fuera de mercado. Inclusive Filecoin. Pero bueno. Estamos en la F, la G. Podemos ir hasta la Z. Tropecientos mil proyectos en los que Pantera Capital, desde el año 16, si me equivoco. O 17. Empezó a invertir. Y bueno. Pues ahí está. Hablo de criptos porque tiene mayor historia, ¿vale? Entonces, bueno. Polkadot. No sé si le suena a alguien. En fin. Os dejo ahora el link. Por ahí. Os voy a dejar además directamente el link del Found5. ¿Vale? Porque es el que va a partir la pan ahora, ¿vale? El que quieren sacar adelante. Si acaso os lo dejo, os dejo los dos links también, ¿vale? Os dejo el link de Cointelagraph que creo que es interesante tener los dos y que le echéis un ojo. Por si a alguno le da por seguirlo. Quiere, bueno. Pues ver la posibilidad de ganar un poquito con sus inversiones con Pantera Capital. Bueno, lo que decíamos, tenemos al Market Cap de la USDT en una zona de resistencia nuevamente. Y por su parte, aquí no, los futuros no. Aquí. El Bitcoin en el día de hoy tampoco es que se ha movido demasiado. Fijaos que simplemente ha caído un 0.64, un 0.63. Ha estado cayendo bastante más. Tampoco. Nada que sea del otro mundo. Vamos a ver si realmente va a hacer un mínimo ascendente en el caso del gráfico de diario para romper ese máximo anterior que hubo aquí. Y luego va a decidir ir a por estos mínimos en la zona de los 61.250 más o menos y romperlos para irnos un poquitito más abajo. En cuanto al Total Market, igual. Está ahí aguantando un poquito en la zona de soporte bastante bien. Y la dominancia de Bitcoin hoy cae. ¿Cae en favor de quién? Pues evidentemente de las altcoins porque el USDT también está rojito y el USDC también están rojitos, planitos más o menos. No hay mucho movimiento. Pero la realidad es que la dominancia de Bitcoin cae. ¿Por qué? Porque las altcoins. Hay algunas altcoins que están dando un poquito de guerra. ¿Caspan? Caspan está diciendo, venga, que me tengo que ir otra vez al soporte. Y estaría bastante bien porque sería una oportunidad de compra para quien quiera comprar Caspa. Vamos a la parte, venga, positiva, negativa, negativo. Venga, la negativa, que son menos. CVC, Ape, Tier, Lend, Caspa, 7-10%. HTR, RG, Litecoin, 4.62. Tampoco es que sea mucho, pero bueno, ahí está. Vamos a ver en diario. Aquí. Ahí está bajando. Cuidado porque esta vela puede abrazar a la otra y irse un poquito más abajo. Pero bueno, de momento no tiene mucha pinta de querer, pero puede ser. Preserge, Ata, Rune, 3.40, Neo y Noodle, 1.293. Ya estamos por debajo del 3%. Tampoco hay mucho más. Y en la parte más positiva tenemos, por un lado, los cortos de Bitcoin que suben un 40%. Ha estado subiendo más, intentando romper la zona de 400. Ya lo dijimos, ¿no? Tuvimos una volatilidad que iba ampliándose, ampliándose, ampliándose. Igual, en todo este momento, la volatilidad, aunque ya más escalonada, se sigue ampliando, ¿vale? Ya hemos vuelto a besar mínimos históricos en esta zona. Ahora, pues a ver si volvemos a ir a la zona de 1.000 y caemos ahí y nos hostiamos. Está muy bien. OPE 11.44, OER en un 10, RUT 10%, NIAR un 9.75. Lo está haciendo muy, muy, muy y exageradamente muy bien NIAR, ¿vale? Línea de tendencia, ruptura, apoyo. Y bueno, pues ahora quiere tirar. Está por encima de esta ruptura anterior, con lo cual rompe esta tendencia. Es probable que ya que vaya a los 8.80 y después a por la zona de 9. CTSI, NOIA, ORDI, ANKR, un 7%. Mira, que la acabamos de ver en Pantera Capital. Esta a ver si rompe la zona de los 5.3 centavos de dólar. NSRIF, VELAS, un 4.92. Bien por VELAS. Subida, bandera, posiblemente subida. Si no puede, pues ya sabéis, vamos a buscar dinerito a un poquito más abajito. CELO, un 4.17, MEDOS, un 4.14. Ahí lleva un par de días positivo. Desde las compras buenas que se han podido hacer ahí abajo, depende de cómo la estáis tradeando. ARBITRUM, un 4.10. MAKER, un 4.15, que también lo está haciendo muy bien. Y RIO, 4.76, que bueno, como ya dijimos, está disponible en Coin. MATIC, también lo tenemos con un 3.84. ETHEREUM, un 3.5%. Bueno, esto está bien. En final, Bitcoin bajando, ETHEREUM subiendo. ¡Qué mundo, eh! ¡Qué mundo! Esto es bueno. Esto quiere decir que la cosa está un poquito estable. ETHEREUM, punto com, 3.05 y compound, un 2.81. En fin, no me voy a enrollar más porque creo que no vale la pena. No hay mucho movimiento en el mercado. Algunas de Alcone se han movido bastante bien. Se han recuperado un poquitito. Mira, los SLP, Solana, Solana, me he estado aquí con un 2.5. Bien, a ver si esto ha sido un mínimo y aquí ha sido otro mínimo para ir a hacer un máximo. Pero eso va a depender de quién. De Bitcoin, de lo que se haga esta semana, vuelve a ser. La semana pasada era importante porque tenía que, mirad, en semanal, decidir si rompíamos, bueno, pues, esta zona con la línea. No es un soporte semanal, es algo de diario, algo de 4 horas. La zona semanal importante está aquí abajo. Está en 52.6. Ya está. Y esa es la realidad. Es decir, si alguien ve otra cosa diferente en semanal, que me lo diga. Entonces, yo creo que la zona de estos cierres que tenemos aquí, 52.2, 52.6, yo tengo por las mechas, por las mechas, creo que es la única zona en semanal donde podríamos decir, hay algo de soporte. La siguiente, evidentemente, ya está en la zona de 44, 45. ¿Podríamos llegar ahí? Por supuesto que sí. Que nadie piense que no, ¿eh? Ojo, porque te estarías engañando a ti mismo. Lo importante que es ahora mismo en toda esta zona. Vale, yo tengo marcado, ¿veis? Como tengo marcado este circulito aquí. ¿Por qué? Porque tenemos la zona horizontal junto con la línea de tendencia ascendente de semanal. Tenemos otra línea de tendencia acelerada, que sería la que viene desde estos puntos. Ahí. Vale, toque, 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 que se ha roto. Vale, esta ruptura era súper importante. Vale, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues intentar caer hasta esta línea de tendencia. ¿Podemos caer hasta esta línea de tendencia, hasta ese punto, en un momento dado, incluso, y crecer? ¿Y subir el precio? Sí, claro que sí. O sea, pero tendríamos que empezar a hacer algún diente de sierra, alguna caída, y ponernos ahí un poco más tontitos. ¿Es bueno caer hasta ahí? Por supuesto que sí. Por supuesto que es bueno. Muy, muy bueno. Vale, pero fijaros cómo solamente esta línea que tenemos aquí, esta pequeña línea, han sido estas tres semanas que tenemos aquí. Bueno, luego seguramente tenemos una semana positiva, luego un par de semanas trae, y yo creo que esta línea de tendencia es una clave clavísima. Ya veremos a ver si se comporta de una forma correcta, y esta zona de soporte, tres cuartas de lo mismo, la zona de 59, para mí es súper importante. Si la perdemos, ya sabemos que, o creo que, nos iremos a la zona de 52, 52 y medio. De momento estamos en puro soporte del máximo histórico. Esta zona, la naranja, y la naranja, aproximada, es una zona de soporte puro de lo máximo histórico. Ya está, mucho más hay que perder para ir más abajo. Y en cuanto al mensual, fijaros cómo es el primer mes. Después de estos seis, siete meses que estuvimos subiendo, un poquito rojo, tampoco pasa absolutamente nada. Fijaros que en otros momentos, fijaros que aquí, por ejemplo, en este caso, el halving vino aquí, en mayo, y tuvimos rojo, tachán, al mes siguiente, verde, verde, rojo, y luego ya, to the moon. Desde aquí hemos tenido esta subida, que para mí esta subida, lo que significa es esta subida, en realidad, en realidad. Una parte de ella podría ser esta, y la siguiente parte, con este boom, yo creo que ya sería la siguiente. De todas formas, este ciclo es diferente, porque esta pedazo de vela, de un 43%, marcó el hito de los ETFs, de lo que es todo el mes de febrero, que fue brutal, fue tremendo. Muy bien, el ciclo está siendo espectacular, o sea, muchísimo mejor de lo esperado. Ahora bien, fijaros qué bonito, como en semanal, que hemos llegado a este punto, hemos tocado, y hemos caído. Guay, eso mola, eso a mí me gusta, me gusta mucho. Fijaros lo que hizo, desde donde estamos ahora, si empezásemos a subir, hiciese un dibujo semanal parecido, tener en cuenta que haría todo esto. ¿Vale? Daría todo esto. ¿Va a ser este ciclo así? No lo sé. Yo sé que mis mediciones están entre 98 y 118, y yo sigo en esas. ¿Que puede ir a más? Yo no digo que no. Si hay mucha gente que dice que puede ir a más, yo no digo que no. Pero como no lo sé, yo no tengo la verdad de nada, yo soy mis cálculos. ¿Me equivocaré? Pues es probable, me suele equivocar bastante. Así que bueno, en fin, no me enrollo más, vamos a terminar por hoy con Bitcoin en cuatro horas. Venga, ¿cómo está? En cuatro horas intentando recuperar un poquito. Vamos a ver si esta zona ha sido un mínimo, esta zona es un mínimo ascendente, ya lo veremos. Tenemos un gap con los futuros de CME, que a nadie se le olvide este pequeño detalle. ¿Vale? Pues lo tenemos por aquí, que cerró en 64.300. Y ahora mismo estamos en 63.300, es decir, mil dólares más arriba, está más o menos al borde de esta zona verde, está el futuro del CME. Así que vamos a ver cómo se desarrolla el día de mañana. Espero que algunas sigan dando alegrías. Así que chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y sobre todo, sobre todo, que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Gracias por ver el video